Puede que no siempre encuentre las palabras Puede que no siempre sepa qué decir Pero esa mirada tuya me desarma Hace tanto tiempo que perdí la calma Por ti, por ti No sé si prefiero o no prefiero verte No sé si prefiero o no tenerte aquí Tengo mil motivos para convencerte Pero quedo en blanco cuando tú estás cerca de mí, de mí Hay algo en tu mirar que no se va De mi cabeza no te vas, te vas En la radio hay una nueva canción Que quisiera que tú escucharas Dice lo que siempre quise decir Cuando tú, cuando tú me mirabas Cuando tú, cuando tú me mirabas Siempre me dicen tus amigas que a ti se te nota Que aunque te hagas la loca estás pensando en mí Y yo siento que las palabras se me agotan Para explicarte cómo yo te veo a ti Tan linda, tan linda, tan bella Y que me gustas desde que te conocí Dime que sí, dime que sí Hay algo en tu mirar que no se va De mi cabeza no te vas, te vas En la radio hay una nueva canción Que quisiera que tú escucharas Dice lo que siempre quise decir Cuando tú, cuando tú, cuando tú me mirabas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me mirabas En la radio hay una nueva canción Que quisiera que tú escucharas Dice lo que siempre quise decir Cuando tú, cuando tú me mirabas Cuando tú, cuando tú me mirabas Cuando tú, cuando tú me mirabas Puede que no siempre encuentre las palabras Puede que no siempre encuentre las palabras